Música Cuando se habla de estrés térmico, es necesario entender el concepto de zona termoneutral. Esta zona se define como el rango de temperatura en el cual un animal no tiene que gastar energía extra para mantener su temperatura corporal normal. Para terneras recién nacidas, la zona termoneutral está entre 55 y 70 grados Fahrenheit o entre 13 y 21 grados centígrados. Conforme el animal crece y se desarrolla, la zona termoneutral se expande y los animales pueden soportar temperaturas más frías o más calientes sin necesidad de usar energía adicional para mantener su temperatura corporal. En el caso particular de terneras, temperaturas por arriba o por debajo de su zona termoneutral resultan en un incremento en el abasto de leche o sustituto de leche. Las terneras reciben leche o sustituto de leche para cubrir sus necesidades nutricionales de crecimiento y mantenimiento. Cuando las temperaturas del ambiente alrededor de la ternera están por fuera de la zona termoneutral, los requerimientos nutricionales para el mantenimiento aumentan para poder generar calor o para disipar el calor dependiendo de las condiciones ambientales. Cuando una ternera está bajo estrés calórico a temperaturas superiores a los 70 grados Fahrenheit o 21 grados centígrados, sus requerimientos energéticos se incrementan en un 20 a 30% para poder mantener la tasa de crecimiento. Por cada grado por encima de estas temperaturas, es muy probable que las terneras ganen poco peso. La arena es un buen material de cama que puede disipar calor. En los casos de estrés calórico, la arena es mejor que la paja o las virutas de madera. Durante los meses de verano, las corraletas absorben el calor del sol y se van calentando a través del día. Las terneras se meten a los corrales para protegerse del sol. Sin embargo, esto empeora la situación porque el estrés calórico aumenta debido al calor corporal y la acumulación de calor solar en el interior de los corrales. Para evitar esta situación, se debe levantar la corraleta del piso para permitir que haya circulación del aire o abrir las ventanas para que el aire fluya y disipe el calor. Coloque las corraletas en la sombra y oriéntelas de modo que el viento predominante circule. La malla sombra es otra opción para prevenir el sobrecalentamiento de las becerras. Asegúrese que todas las terneras, incluyendo las recién nacidas, tengan acceso a agua fresca. Durante los meses de invierno, es muy importante reducir el estrés hipotérmico. Este tipo de estrés ocurre cuando las terneras jóvenes, menores a 21 días de edad, experimentan temperaturas por debajo de los 55 grados Fahrenheit o 13 grados centígrados. Para terneras mayores de 21 días de edad, el estrés hipotérmico ocurre por debajo de los 46 grados Fahrenheit u 8 grados centígrados. Estas temperaturas provocan que las terneras comiencen a temblar para incrementar la producción de calor corporal, lo cual incrementa los requerimientos nutricionales de mantenimiento. Para ayudar a que las terneras mantengan su temperatura corporal durante los meses fríos de invierno, es muy importante que estén secas en todo momento. De ser posible, albergue a las terneras dentro de un edificio con paja limpia y seca, como material de cama. Si el alojamiento es en el exterior, oriente las corraletas de modo que no entren corrientes de viento. Ponga barreras rompevientos y póngales abrigos o chaquetas a las terneras para ayudarles a mantener su temperatura corporal. Para reducir el estrés térmico en las terneras, es necesario tratar de mantener la temperatura ambiental dentro de la zona termoneutral para permitir que el animal use la energía del alimento para crecer en vez de generación de calor para mantener la temperatura corporal.